Se dio la salida y el cadete salió distante rápidamente. En la última posición, Zen en la oscuridad. Se fue a la punta por medio cuerpo. En el segundo lugar, Piramidón está segundo, Electrono. Avanza en la tercera posición. En el cuarto lugar, por la parte de afuera, irrevocable. En la última posición está el favorito, el cadete. Cuando faltan 600 metros, Zen en la oscuridad. Mantiene dos cuerpos en la delantera. En el segundo lugar, Piramidón afuera, irrevocable. Entra en el tercer lugar, después va quedando Electrono. Cuando doblan la última curva, Zen en la oscuridad. Mantiene cuerpo y medio en la punta. Piramidón, segundo, irrevocable. Tercero, por la parte de afuera. Cuando faltan 200, Zen en la oscuridad. Está en problema por fuera. Y avanzando, irrevocable. En el centro está Piramidón. Zen en la oscuridad, se defiende. Piramidón por la parte de afuera, atacando con el uno. Irrevocable, bastante abierto. Pero por la parte de afuera, irrevocable. Va buscando la punta. Piramidón por dentro, lo busca. Con Zen en la oscuridad. Adentro, Piramidón afuera, irrevocable. Acercándose a la meta, irrevocable. Allí logró la victoria sobre Piramidón. Después, Zen en la oscuridad. El cadete en el último lugar. El cuatro electrones. I. 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 I.